El triatleta colombiano Mauricio Salazar logró terminar el reto Nevados con un tiempo de 6 horas y 58 minutos en el que combinó natación, ciclismo y atletismo a más de 4 mil metros de altura y en condiciones climáticas extremas. Esta marca ahora es nuevo Récord Guinness. El primer desafío para el Ultraman colombiano fueron los 750 metros de natación. Los pronósticos del clima no eran para nada buenos. Una noche con mucha lluvia previa al reto eso hizo que la temperatura bajara mucho, me tocó nadar sin neopreno a menos de 5 grados centígrados en la laguna del Otún. Luego a recuperar temperatura y afrontar los 20 kilómetros de ciclismo, el ascenso cada vez era más complicado. Después de esa misma lluvia hizo que la carretera estuviera muy complicada, es una carretera en mal estado, tiene piedras gigantes, muchos pantanos, unas inclinaciones bastante fuertes y que desgastaron mucho, llegué con las piernas muy muy reventadas. Y ahora el reto final. Inicialmente eran 5.2 kilómetros de atletismo hasta la cima glaciar. En la medida que van pasando las horas, la nieve se va acumulando, pero también se va ablandando, entonces la nieve te llega hasta la rodilla y ahí cada paso es un esfuerzo gigante. Pero las condiciones climáticas y su entusiasmo le dieron fuerzas para ir más allá, coronar la cima del Nevado Santa Isabel, nueva meta que tenía que ser verificada por los jueces del Guinness Record. Generó un suspenso gigante porque fueron varias horas mientras ellos revisaban esta nueva ruta, esta nueva marca que habíamos establecido. Las 6 horas y 58 minutos que registró Mauricio Salazar, ahora es el nuevo récord Guinness de triatlón de mayor altura hecho por un ser humano. ¡Ah, familia, llegamos!